Hola, el día de hoy vamos a preparar una salsa matona, yo voy a preparar esta salsa porque voy a hacer una parrillada, entonces vamos a hacer esta salsa que es de tomatillo fresadilla, lleva cilantro, lleva un trozo de cebolla, ajo y chile pues al gusto, es aproximadamente medio kilo de tomate fresadilla, son 5 chiles serranos, un chile jalapeño, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo porque están pequeños y están grandes, le ponen uno y un poquito de cilantro, todo esto lo vamos a poner a asar en un sartén o bien en un comar, aquí ya puse mi sartén que como ven ya se le cayó la agarradera, que este yo nada más lo uso para asar los chiles, voy a poner también un trozo de cebolla y nuestros dientes de ajo, los vamos a poner aquí a asar, para que se asen, los vamos a estar volteando y posteriormente los vamos a llevar a la licuadora, aquí estos chiles les recomiendo que les hagan un hoyito con el cuchillo, para que no como que cuando se están asando a veces explotan, entonces hay que picarles así cada uno, para que no nos exploten, ahorita los vamos a estar checando, que no se nos quemen y volvemos, bueno aquí ya nuestra cebolla y nuestros ajos ya están, entonces los vamos a sacar para que no se nos quemen y esto lo vamos a ir volteando para que se nos cosan, en cuanto ya los veamos que los tomates ya están agarrando otro tono y no tienen que estar tan cosquillo, para que quede una espesosa bien rica, le vamos dando así la vuelta y a ver que se cosan nuestros chiles, para molerlos, ahorita volvemos bueno aquí ya ven como ya ven ya están nuestros chiles, nuestros tomates, entonces los vamos a ir poniendo al vaso de la licuadora y a los chiles les vamos a retirar el rabito y si quieren retirarle esta cosita como tomadita, los peijitos lo pueden hacer a ver si les gusta así, pues lo dejan, entonces voy a ir poniendo los tomates en la licuadora también aquí le voy a agregar nuestra cebolla ensada y nuestros ajos, déjenme le quito el rabito a los chiles y regreso ya le quité el rabito a los chiles vamos a agregar los chiles a nuestra licuadora está picoso le vamos a poner nuestro cilantro que ya está lavado y ya sale le vamos a poner una cucharadita de sal ya saben al gusto, pero si suficiente porque si es bastantita salsa, lo vamos a llevar al alcohol aquí ya está el chile, como pueden ver no le agregamos nada de agua, ahorita ya lo vamos a servir aquí ya nos quedó nuestro chile perfecto para acompañar nuestra parrillada no lo voy a vaciar todo porque acá tengo, voy a dejar en la licuadora y le voy a agregar unos aguacates para hacer un rico guacamole espero les haya gustado esta receta de esta salsa en la próxima receta que va a estar después de esta les voy a enseñar cómo preparar mi parrillada es muy fácil y muy sencillo para un domingo familiar muchas gracias por ver, no olviden suscribirse y darle like también déjenme un comentario para saber si les están gustando los videos gracias 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 Gracias.